Siempre ha habido un espacio para la música alternativa y siempre ha habido autores interesantes, que no siempre han estado en los reflectores. ¿Qué es la música? El David Aguilar tiene en la escena musical más de 15 años de carrera. ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? La música aumentó, pero también aumentó la cantidad de rutas. ¿Qué es la música? La tecnología, indicó el músico, Entérate, Manalik, de Acapulcozor. Mantenía una relación con el pistache. Líder de la Unión Tepito desde 2003. El David Aguilar encaminó su música hacia espacios más íntimos como cafés y cantabares en donde, en palabras del culiacanense, logró desarrollar su habilidad para componer de la forma que le gusta. La de viajero despreocupado, y logró identificarse con diferentes géneros, entre ellos la música popular mexicana, el bolero, la trova, las canciones brasileñas y españolas, como también el rock, pop y folk. Yo creo que hay muchas rutas diferentes en la música, yo vengo de un camino que es de cantautores, hay gente que entra luego a la industria, y de lo que se trata es de hacer lo que te gusta, y si algún día coincide con que los reflectores te lo localizan, está súper bien. Para mí el mejor reconocimiento es el de gente, porque para eso cantamos. Uno hace canciones generar un vínculo con gente, para ver quién se puede sentir identificado, comentó. David Aguilar ha grabado de manera independiente los álbumes Fragil, 2004, Torna Azul, 2005, Grabadora Portátil, 2008, Estelar, 2010, Ventarrón, 2010, y el David Aguilar. 2014, siendo su nuevo material siguiente, 2018, el que le abre las puertas de la industria gracias a la versatilidad de sus letras, demostrando que existen rutas alternas para la música, con autores que van más allá de las tendencias, y que hacen más amplio el mundo de la música. ¡Suscríbete al canal!